Después de un año la comunidad de Cúncumén cuenta nuevamente con una ambulancia. Gracias a las gestiones realizadas por carabineros, los vecinos y las viñas de la zona, que colaboraron para reparar el móvil que no estaba en buenas condiciones. Fue así que las viñas Amaral, Valles de Chile, Garces Silva y Felipe Edwards aportaron para volver a poner en circulación este vehículo, por lo que se realizó una sencilla pero significativa ceremonia en el retén de la localidad rural, donde se realizó el traspaso del vehículo de emergencia al Servicio de Salud Rural, quienes se encargarán de su mantención, chofer, permisos y abastecimiento del combustible. En la actividad estuvo presente el suboficial del retén de Cúncumén, quien se mostró satisfecho por este nuevo paso para este punto de nuestra comuna. En dos oportunidades ya me tocó trasladar, un día una parturiente y otro día otra persona también delicada de salud, en el furgón de carabinero, y eso fue lo que nos llevó a hacer lo que en este momento es un sueño que es realidad, y también nos permitió tener esa actitud para poder perseverar y para que las cosas se vieran, ya que la comunidad lógicamente es una necesidad que está todos los días. Una ayuda que se realiza por la buena organización de los vecinos y carabineros, que consiguieron el aporte a las viñas de la zona para volver a tener en circulación la ambulancia para los vecinos de Cúncumén. Nació como una idea del retén de carabineros, del suboficial don Luis Vera, que junto con su equipo de carabineros pudieron ser capaces de entusiasmar a la población, a la Junta de Vecinos y a los empresarios locales, que eso es muy importante. Hay muchos viñateros en esta zona, viñas de mucha fama y de mucha calidad por lo demás, que ellos fueron capaces de enganchar con esta idea y de ayudar a la concretación de este proyecto. Espera de un año que finaliza en este momento y que tiene a disposición de todos en este sector rural una ambulancia en buenas condiciones, por lo que la presidenta de la Junta de Vecinos de Cúncumén, Patricia Castañar, se mostró satisfecha por este remozado móvil. Para nosotros es muy importante contar con ellos, para la gente sobre todo que tenemos muchos adultos mayores, muchos niños, es necesario llevarlos de urgente rápidamente a San Antonio. Y tenemos la satisfacción de haber contado con la gestión de suboficial Luis Vera y con las viñas del sector. Aporte que se realiza entre las viñas del Valle de Leida, que juntas lograron volver a poner en circulación este vehículo de emergencia para Cúncumén. Nos pusimos de inmediato de acuerdo, preguntamos a los jefes que son los que ponen las lucas y ellos estuvieron absolutamente de acuerdo. Y en verdad es algo que nos sirve a nosotros, a la gente que trabaja con nosotros y a la gente de acá. Entonces es una necesidad básica que la gente tiene que tener. Un lugar en el que viven muchos adultos mayores y personas postradas que no se pueden trasladar a la posta de salud y que ahora tienen a disposición el móvil para todos ellos cuando así lo requieran.